Estoy a punto de llegar a mi meta Nadie me va a parar el que se meta Le paso por encima como si yo fuera una camioneta Soy en Permaticor, la presentación completa Abran paso, cuando entro en acción puñeta No soy el más buscado, pero si soy el más esperado Es porque ellos saben que traigo el helado No soy el que tiene más dinero Pero si soy el que tiene más temperatura y causa fuego Pequeros creen que esto es un juego Esto es como ajedrez, vamos a ver quién cae primero Es como boxear, vamos a ver quién da primero Es como apostar, a ver quién gana más dinero Y esto no es pa' los fequeros Esto es pa' los niggas real con corazón de bandolero En esto no hay que ser sincero En esto hay que ser bien y huebuta y ganar el duelo En esto no se va pa'l cielo En esto se gana suelo, en el terreno ajeno Y en esto hay que tener veneno Si no puedes ganar la pelea, tienes que jalarle el pelo